CANTABRIA Hoy venimos a hablar de una cosa que dentro de la infinitud de Cantabria, a mí me parece que estamos a la cabeza. ¿Y por qué se come bien en Cantabria? Bueno, porque aparte de que hay gente que sabe cocinar, todas las madres y abuelas nuestras han cocinado de maravilla y hay muy buenos cocineros, no es excesivamente un mérito solo nuestro, es que aquí hay materia prima. Hay dos productos de los que no hemos hablado y que vamos a mostrar además en este programa, las anchoas. Sí. Bueno, yo soy un devorador de anchoas y yo siempre en la nevera tengo unos octavillos de anchoa, que es el caviar de Cantabria y que tiene el color del jabugo. Tú quieres comer unas buenas anchoas, tienes que venir a Cantabria, que es donde hacemos el 94% de toda la anchoa del Cantábrico. Otra marca de identidad de Cantabria son las casadas y los robados. Nadie consigue hacerlo de la misma manera. ¿Por qué? Porque la leche de una vaca pasiega, la mantequilla de una vaca pasiega, los huevos de las gallinas que están en un prado, no es igual que si tú las tienes en una granja de desplumadas, y si ponen huevos, ¿para qué sabe ese huevo? Está claro. O sea, la clave está en la materia prima y que no seas un manazas a la hora de prepararlo. ¿Tú ves estos paisajes? Pues claro, esto en un garaje, cerrado, sin vistas, está bueno. Sí, está rico. Pero si además haces una visualización así, desde la parte que da Asturias a la parte que da Euskadi, y ves todas estas playas, este verde, este sol. He traído aquí a muchísima gente de cierto relieve, entre comillas, ¿no?, de estos que suenan, y claro, cuando han visto esto han dicho, Revilla, yo he recorrido todo el mundo, no como yo que no viajo nada, o muy poco, pero eso sí, están fogueados en ver países y me dicen, un lugar como este, con esta gastronomía, yo no lo he encontrado jamás en ningún lugar de la Tierra. Pero mira lo pequeño que es y lo que pesa. No, no, esto es contundente. Le pegas con esto a un tío y le dejas grogir. Mira. Sí, sí, podemos dar fe que eso pesa bastante. O sea, se ve que está relleno por dentro. Hombre, pero ahí el sabor, que se ve a tomate. Sí. No hace falta hacerni sal, ni vinagre.